Cientos de personas se dieron cita en la funeraria ubicada sobre Avenida México para dar el último adiós a quien fuera su amigo, consejero, compañero y maestro, Raúl Padilla López, ex-rector de la Universidad de Guadalajara, creador de la red universitaria e incansable promotor de la cultura en el país. Entre los asistentes destacaban familiares, funcionarios, académicos, personajes importantes de la política y empresarios, cada uno de los cuales recordaba los buenos momentos pasados al lado de quien escribiera un capítulo importante en la historia, no solo de la institución educativa, sino también de la cultura de Jalisco. Ricardo Villanueva, actual rector de la Universidad de Guadalajara, expresó su sentir en torno a la muerte de quien dijo fue su consejero a lo largo de los cuatro años que tiene al frente de la Casa de Estudios. La mente más brillante que ha pasado por la universidad, la universidad pierde la mente más lúcida, más preclara que ha tenido, o sea, eso pierde uno, pierde una gran mente. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la estructura se tambalee ante la muerte de Padilla López, Ricardo Villanueva aclaró. Despreocúpense, hay muchísima unidad en la universidad, somos una familia, somos hermanos, somos una manada, se nos fue a lo mejor el más grande, pero eso no quita que somos una mente colectiva, y estamos unidos, despreocúpense, la universidad ha estado bien y seguirá estando bien, y hoy al revés, tenemos la imagen y la obligación de cuidar el legado de un ser humano extraordinario que entregó su vida por esta universidad. Fue Raúl Padilla quien dejó de lado la FEC para crear la Federación de Estudiantes Universitarios, poniendo por delante beneficios para los jóvenes. Sin embargo, sus aportes en diversas áreas fueron relevantes para el Estado, indicó el exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Agustín González, quien habló sobre el legado que deja en materia de salud. Estuvo siempre al pendiente de intentar conseguir donaciones, recabar fondos, la fundación de los hospitales civiles, estar al pendiente de que los hospitales estuvieran trabajando adecuadamente. Destacar que la afluencia de personas a la funeraria fue continua y abundante a lo largo del día, por lo que debió organizarse una fila para que los asistentes pudieran ingresar al recinto a dar el pésame, mientras que familiares y amigos cercanos lo hacían por una puerta contigua. Con imágenes de Braulio Ruiz, Georgina Flores, Quiero TV.